primeramente les quiero a las gracias por estar aquí ten que por vivir guys en este vídeo voy a estar enfocado en lo que está pisando los asientos de los dos asientos del motorista y el pasajero de este barco con this video a recover o making the core for the driver en pasan ejercicio dispo así que si raider hasta design will be different el diseño va a ser diferente y voy a empezar a quitarlo al conjunto estar a muy muy fundable en hija va es con dos escrumas vía está en listo esos tornillos tienen que ser de acero inoxidable lo voy a estar removiendo ya para llevarlo a la mesa y empezar a tapizar lo el proceso de removerlo es bien fácil tu remover mud y así iris y si yo en modos tres cruzó no tendrá tres cruzó no dejado por escurro y tiene dos tuercas por atrás es a ustedes las van a identificar en donde están puestas y las tienen que remover la lluvia tuvimos una funda back and you will así guardé a lo que iré en disar lo que le onda en decidan a heavy lo llevo a la mesa y te que tú me table en con esto estar a rimu venta cover voy a llevarlo a la mesa y empezar a remover lo que es la funda y aquí los tengo que irá dejado el diseño como les mencioné va a ser diferente va a ser color blanco y color morado vuelve pulpo en white a marín vaino y un gasto de muda cover fue activa a identificar y piuja to replace the wood before you start making the cover primeramente tienen que identificar si tienen que hacer lo que es la madera nueva o re barnizar la o ponerle fibra de vidrio en este caso yo veo que la madera está sólida lo único que no estoy cien por ciento seguro si la tengo que cambiar la única manera de estar cien por ciento seguro removiendo de la funda vieja to find out to replace the wood or change the wood you have to in muda cover to viajando por sensor o de guay y es pura father glass en pura barniz carter tienen que removerle toda esa grapa que tiene y gasto y muy doce stay por dos más bien esta ingles tío algunas de este por también pegadas a la madera son este por su harto y move marchas de pecho y ya le removi lo que la funda vieja ahora lo que ustedes tienen que identificar es si hay que reparar el espuma o cambiarla completamente nada hasta y un mundo a cobert y un gasto fainado y fijo actúa a pura new font o ya reparen en disque hay sida poniendo el condition y snack compre a hija de una compresa la y no más lo voy a reparar cuando el fondo la espuma está demasiada comprimida demasiada comprimida digamos que está comprimida un 60 por 40 por ciento hasta un 30 por ciento está comprimida hay que reemplazarla si la espuma no está tan comprimida este digamos de que está un 10 por ciento no más reparen la es todo lo que van a hacer te estoy agregando a piezas de una pulgada para darle la forma que tiene que tener allí das juan y leyeron wang y seré 10 are to get the right shape y corraider y que dices da pasan de esa edad para el de iguaza guardado estoy utilizando un cuchillo que es de aire tengo de estos cuchillos eléctricos también a hija de sky light is kind and night eléctrico si usted no tiene un cuchillo eléctrico pueden usar cualquier cuchillo cualquier yo digo un cuchillo una sierrita con que tenga filo y aquí lo estoy haciendo manualmente esta herramienta yo la hice ahí me descansa tuvo a java video la identidad chiquito iré tengo una herramienta en cuanto a este rebajador de queso si usted depende que necesita mucha reparación del funk pónganlo todo nuevo si ven que está muy vencido pónganlo todo nuevo este preste espuma está bien dura está bien dura está como que si está nueva y por eso que la voy a utilizar disponible soja y dicen que el condición de agua algo intuye usted así es que una pura one layer a fish no más le voy a poner una capa de media pulgada voy a cubrir este asiento con una capa de media pulgada todo el goynto grab de cibu a fish tajol cip y Gracias. 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 sea espuma on the driver side a passenger side extra layer on the passenger side now what you have to do is divide this sit in equal part divide among two because this is the design that i will start drawing este es el diseño que voy a estar empezándole a dibujar y todo tiene que ir sentado centrado everything you have to be a center me quiere exactamente tiene que ir derecha y y y y y y y y y esas son 4 pulgadas y 5 pulgadas lo que va a llevar aquí tengo el material y tengo la espuma le voy a agregar espuma de media disco de la hija finch con por bachín a lo que es el inserto insert only y asegúrense de escuadrar el material y 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 el diseño que ustedes le hicieron a lo que es el respaldo ese diseño ahora lo tienen que cortar en vinil algunas piezas las tienen que cortar extra ya fui member gay pues yo al cari son pisos yo hasta que la extra en son pisos yo a tocarme exacto de wii yo que encarga me exacto en son pisos para tal en división extra pico yo hasta que toda la pared es en esta extra y simón de las piezas que corten exactas ex tienen que ser este el ancho de algunas y a lo largo le den extra para que puedan ir a marcarlo allá y este de esa forma no le va a fallar el que va a llevar en medio es este tiene un un bordado tiene un grabado ese se manda a hacer a lugares especiales dar en bol en bolín este hay dirime ir y sean de tu espacio place es esa pieza tiene que ya termina de cinco pulgadas de wii toda pisa tupi ata en five inches so right now I have to keep six inches pigo buena for the seven at seven allowance y ya tengo es esa ese penal que tiene que ver con las listas de los esa parte ahora voy a cortar otra igual porque son dos asientos de casar tus citas a tu cabo amor exacto la edad one y ya lo corte ahora voy a empezar a coserlo en algunas veces yo hago estos son times a dud y son time hay don queda a excepción de ustedes yo quien dice aire que guana tuve ornada en son cases iris necesario en algunos casos hacer esto es bien necesario pero en algo otros no lo que sigue ahora ya es poner estas piezas juntas y lo voy a hacer con una costura la pieza morada es la que va a ir en medio está por propisitas de anewan tengo que ser grande by way y aquí está yo que se va a ir y ya está van a ir a los lados disfulgó ondas hay a todo le agregado espuma de un cual a esos lados tienen espuma de un cuarto ondas hay que no le java a wang corón y tecnaz y voy a llevar estas piezas a coserla hay ganas de que despesito más sobre machine to put in to get it y ahora yo las traigo acá para empezar a marcar las navajas tracy light shape potasí vicas hay one dispuesto este en listivo bueno ya marquines hay por el club on board side que está la europa y escenas to hold porque yo quiero que estas piezas se queden sólidas que no se muevan este le pongo un poquito pegamento a los dos lados y la centro es importante centrarla bien antes de empezarlas a marcar de que esté iniciando tapicería siempre se entre esto siempre me insulto por el mundo se han distribuido y es verle estarle en el bar apostó y lo voy a empezar a marcar por esa línea negra que tiene ahí el coventud está tracy for a un chapota black mar de red por el mundo yo que entre afrana usado yo quinto de franita y lo pueden marcar por al lado de adentro lo pueden marcar por el lado de afuera como ustedes se les haga más fácil estoy marcando acá hay entre 5 y épicos a ver por este fin a volcar con agua por este políndere lo estoy marcando por el lado de adentro allí que si hay entre y se for the inside sí pueden ver ahí ustedes y dice cierto de disway se dice franita y de razones sección web y gasto todo por outside es fácil de hacerlo de este modo aunque hay algunas excepciones cuando lo tienen que hacer ustedes del otro lado o sea por afuera y ya tengo esta pieza ahora lo que sigue es cortarse se va a cortar con media pulgada de aumento para la costura no hay a tocar en la uruguilla extra for the steven allowance si hay una cadena exa que onda line hay que bela extra y así lo voy a hacer todo el conjunto hola y da lo voy a hacer todo así unió que ya les de la idea cuál es el procedimiento voy a seguir marcando ésta yo necesito ponerle una espuma acá porque necesito que la funda quede un poco apretada y no quiero que se marque mucho lo que yo hago es esto no tenés el material tiene cuatro pulgadas y le pongo una raya en medio esa raíz media tiene que ir exactamente sobre la otra raya da black amara y derecha tu coexa que un tapón daba de one por qué esto no es derecho lleva a cierta forma yo lo tengo que marcar acá las dos piezas tanto la de abajo como la de arriba y le voy a poner un buen vivo d d y un octavo guanay pino de mi casa y ni tapam necesito ese ese bordo para yo poderlo marcar y no batallar le harón van a javier la caja hay o west y toma está minder traicion de dos piscos con ese vivo que le estoy poniendo a ella me se me facilita la marcada y 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 ese es el material que va a llevar arriba de agua el macho le volvió un tap section y y y y es bien fácil de marcarse así se siente el bordo del del chorizo y 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 lo marcan por el lado de adentro tenéis tres de fordá inside cuando lo corten asegúrense de darle media pulgada para el aumento de costura cuando caray es mejor tu vida y la hija finch por desees stitch ahora lo quito y voy a cortar otro igual a este lo único que del lado contrario media pulgada de aumento para la costura y hice lo mismo con el de abajo y este está en cuenta baron pies sí ahí lo pueden ver ustedes y lo voy a cortar con media pulgada de aumento lo mismo se entiende no hay nada así lo voy a cortar todo después de haber cortado esa pieza lo que sigue en la parte de arriba esta es la última pieza relacionada con este asiento que voy a cortar visitar las piernas y citará vuelvo a instrucar a bajar tus dudas baron cuyo y si yo no eres distinta a dejar en puzón si ustedes notan a esta pieza no le he puesto nada de espuma no requiere espuma esta pieza se le pone que va a pasar bueno si le pone no va a pasar nada pero si no requiere espuma por eso le puse la espuma por la parte arriba media pulgada y ahora simplemente lo marcan arriba de la marca negra que tiene no hay estrés de un tapo tan black mark para el puré y ahora que ya tengo esto cortado lo que sigue es este a coserlo asegúrense de que las máquinas no les falle siempre yo me aseguro de las marcas y de enumerar algunas partes a piezas si ustedes creen que se van a confundir pónganle número pieza 1 va con la número 3 o pieza 2 tengo que coserla con la número 3 o así o tómenle una foto cuando ustedes estén marcando y si hay un nombre picas a bolso de agua y nombre one will go with number 2 un nombre tribu en nombre por la edad de wey a lo que confió si bien hay dudas a la para 10 show y yo give it like en ejemplo audio que en duele que se pierda al experimento en descartar punto estar soin o dos pices tú quedes y van a ver algunas técnicas en la forma en que yo coso lo que es el vivo ya lo he mostrado mucho pero si usted es nuevo viendo este vídeo este es un vivo que corto de una pulgada un octavo y el el chorizo que lleva ahí es de un octavo y hago la punta de un poco más grande acá por lo general el costo todo esto asegúrense antes de hacer este procedimiento que la máquina no les esté fallando no estén aquí tengo una ya puesta y voy a hacer lo mismo acá luego interduda se interraigía todo esto es un vinil marino y dices a marín bainón y ya está lo que es el vivo puesto ahí en algunos países le oyó yo que le dicen vivo en otros dice chorizo en otro vena dependiendo en el lugar de donde esté o pipe y también se le conoce ahora pongo esas dos piezas juntas no vayan son dos tú pices tú quedes y fios y dos marcas de giren guano zapotado de más estás excelente todas esas piezas dieron esas marcas dieron eso es muy importante y ya tengo esta pieza lista sons one sí sí Voy a poner lo que son los chorizos a esta parte o los venas. Voy a poner lo que son los chorizos a esta parte. Voy a poner lo que son los chorizos a esta parte. Este lleva vena a los dos lados y que no se les arrugue lo que es la banda, ustedes pueden ver de que la acomodo para que no se arrugue, muy importante. Después de que ya están cocidos todo lo que son los vivos, tengo que poner estas piezas, ya sea con el inserto o con la parte de atrás. Este es el inserto, this is the insert, the front part. Esta es la banda de arriba, this part belong to the top, I'm going to start so in the pieces. Y ahí pueden ver ustedes el procedimiento. Esto tiene que quedar bien, por si por algo emotivo me queda arrugado, lo voy a tener que desarmar y removerle las arrugas, en case if it is pisa da en kamaul rinco, ah bueno, ya podemos dar si hay hasta que más par el mundo rinco, picas de especie a to be plain. Gracias. 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 ¿Qué será? Pero yo me pongo a pensar si yo estuviera oyendo lo que es en inglés se me quedaría más oyéndolo lo mismo si yo estuviera oyendo en español creo que se me quedaría más y estaría enfocado en ver el trabajo si yo estuviera leyendo leyendo estaría enfocado en las letras en el título en lo que se está diciendo leyéndolo porque digamos de que si yo lo digo en inglés ustedes lo estarían leyendo en español los que hablan español ustedes estarían enfocados en leer no en ver el trabajo y algunos si se enfocarían en ver el trabajo así lo veo yo y ahí tengo esa parte voy a hacer lo mismo acá y fija y explica en inglés a mí ni que hay duda vídeo en inglés en la época es su tira la edad we see will be easier for me to speak en español en pura su tira me en inglés va a decir después hay guay la tensión onda un guay mando en lo que am I'm doing I want your attention in there and look in that job I want you to focus on that job if I put a subtitle you will be focused reading the subtitle in now watching what I'm I'm doing I see it that way because somebody told me what is big and why do you do that video into two languages is too hard and time-consuming and that person is right believe me that person is right it take time to do this and but I see the other way because I imagine when I go to the when I used to go to the movie and I only speak Spanish and I was watching the movie but I was I my eyes was concentrated on the subtitle not on the movie so and I want you to be concentrated on what I am I'm doing it's hard to speak two language in the same time and working it's hard I hope you guys appreciate all this what I am I'm doing what the way I will have to decide if I decide to go for English or go for Spanish videos in our pool like a soft tire vender hacer esto que yo hago no es nada fácil nada fácil tengo que estar este en el trabajo hay mucha bulla demasiada bulla este hay negocios a todo alrededor y todos tienen la música bien fuerte a todo volumen y cuando yo hago el vídeo se oye la música como cinco radios a todo volumen allá afuera se oye la música y a mí es por eso de que yo tengo que venir a la casa editar el vídeo sacarle el audio y ponerle audio y ahora imagínense hacer el audio en inglés y en español es bien difícil bien difícil este sentarme bajo un micrófono y estar después sin narrando lo que estoy haciendo yo cuando le usted nota que yo hago vídeos que tiene el audio original ahí bueno porque en ese momento fue un día domingo quizás o fue un día en la noche y todos los negocios estaban cerrados y no había bulla y tú no eres gay son time hay 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 puta original audio más vídeos públicos date y whatsapp sunday maybe o whatsapp night ley night y no varió este no varios dos pistas o dos pines word cross da para hayan evulto letra original audio vender espero que todo esto que tenga estoy haciendo a este trabajo si es trabajo y espero que lo valoren y aquí ya tengo esta parte ustedes pueden ver ahí acá si tengo esto no fácil dispara y si tú tú no más lejos o sea que es ahí y ese corte no tiene que verse por el otro lado de 2 cada día me suelto don show de fondo outside y ya ponía tu show funda son regirán de la parte de la parte que nací esa parte no se ve no se ve después de que yo le puse la en la parte de abajo lo que sigue es montar la funda navajas mantén discover en 10 juan tengáis y fíjus y das en fichuray en yucar el aica la y de don worry about it es mejor tú putas cobrando right place en puntos con el first podemos darse en el de andos con el final y los bailidos de co will be a firman the right place si ustedes ven de que la funda le está quedando arrugada no se esperen si lo cortaron bien eso les va a quedar bien es cuestión de que lo pongan en la composición correcta que lo monten bien para que quede bien miren este qué feo se ve así si disco veja alguien lo reina das normas don't worry about it don't get desperate no se espere es parte del procedimiento y no si por algo emotivo le queda doblado ahí el material ahí no es que esté arrugado dais nada rincuentes de amateur full y que por en este for for a long time soldado el críter mar badama will camarón de san esa marca se le creó ahí porque el material estuvo doblado mucho tiempo pero esa marca le va a salir en el sol no es de preocuparse no es de preocupación Gracias. 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 lo tengo armado i almost had this seat cover done after this i had to make the bottom cushion look at the bottom cushion i'm making new a new wood for the bottom cushion uh i make a wood and i varnish and i made that wood strong and i always think that the wood they have to be cured again water away make a la for long siempre pienso que la mayor el barco que tiene que curar contra el agua no 100% puede perder a ponerle barniz para que dure mucho tiempo le puse barniz a los asientos corte los asientos de este de esta pieza que son las maderas las cortes son dos piezas de madera que corte de esa manera tiende a durar más y pueden ver ahí la madera que estaba realizada yo que en ciudad para agudis barniz me puede volver a sentar el agua el proceso en cuanto a clavar o armar esta funda ya está la procesa para instalen discover están el look how that is casi lo que son nice so barajas todo aquí work in a tomeida para un coche aquí tengo lo que es la funda del cojín para ser este cojín fue bien fácil tu discurso más hoy la madera fue fácil de cortarla nomás le agregué fondo y aquí me pueden ver que estoy yo cortando el material después de espuma de un cuarto se arregló en ley rosa pinchando el coche en el que sigue raíz de las caritas y si tú tú eres de agua y derecho a los dueños por eso es que no le mostré cómo hacerlo antes de eso y me aseguro que quede bien acá y lo que voy a hacer voy a hacer ir a coser estas piezas con into take it to the soy machine to go so en dos piscis y aquí lo tengo no más me aseguro que todo queda bien allí es me cancho ever tenida ride before a estar soin y costaron van discover to be so too big if it is too big when i put him inside on the place my cama buen rincón y feliz tu chai google be able to see a gabby trinta para un cuchón en tapas no quiero que el asiento quede muy grande porque porque si el asiento lo corto muy grande cuando lo ponga en el lugar que tiene que ir va a ser arrugas y de lo contrario si lo corto muy lo corto un poco pequeño corto por decirlo así cuando lo ponga ahí se va a ver un espacio entre el asiento y el respaldo no quiero eso y estoy cosiendo en algunas ocasiones yo pongo lo que es el vivo en la banda en otras ocasiones lo pongo aquí en el incierto todo depende de lo que esté haciendo y unores son tan deputada para el fin a eso de paipi onda para que van al round vayas y distancia en poli mundo es eso hoy depende cuando hay man don da-ta wala da or however con el disor de pig ya estoy cerrando lo que es la banda de close map y ahora lo que estoy haciendo es cerrando ya todo ahora lo que sí quisiera montar esta funda no hay bonito está y desplazó a cobert estar por el tipo este es madera nueva de esa new wood lo más importante de esto es que ese chorizo o ese vivo como se le diga le llaman este vaya derecho estamos importante en donde es para escuchar y me chica para pico en street una pulito más en de nanda de site por la hija to be like y con la huelda para ir a todo lo que estoy estas esquinas el dobleza y tiene que arlo menos a llegar bien con un fútbol de mejor tú tú and i for 2 con el bico yo no van la capic van pinder que estoy poniendo material y si no está no lo estoy doblando porque va a llevar un algo que cubre las grapas ahí y uno de esa llana fuerte es material que os hago por la caja era en tu cobertos en este políndor y aquí tengo el jairán que va a llevar esto esto va engrapado exactamente arriba de la grapa arriba de las otras grapas tapándolas y esto es lo último que falta estos asientos de esta laza partareando en dónde está froncid y aquí está todo ya no hay falta que limpiar los desastos clínico en agua hasta poder mandar er sonos del jabberco sonos de java a pizza wood dais agüita ver con el méxico to hold a cushion ciudad si toda frente frente sí ese es el mozote o verlo que le estoy poniendo ahí me aseguro de que el asiento se detenga bien en lo que es la otra parte del del madera la otra parte de madera también tiene eso y aquí está ya está terminado esto y vamos a ponerlo y vamos a ver el resultado final de ciudad final y solo disto froncid en you can see around there look beautiful y look nice se ve todo muy bien no todo quedó bien everything looks awesome and there so this is it guy thank you for watching this video if you enjoyed this video don't forget forget to hit the like button feel free to subscribe and come and leave it in the comment section on this video thank you so much and see you in the next video and thank you for your passion more video coming into my channel sophia fit to subscribe no forget to click the bell the way you miss any new video that is coming thank you muchas gracias por haber visto este vídeo este es el resultado final en cuanto a estos dos asientos de enfrente quedó todo muy bonito ustedes lo pueden ver ahí no me queda nada más de que agradecerles por su paciencia se los agradezco mucho y no se le olvide suscribirse porque están viniendo vídeos muy seguidos al canal estoy subiendo y si ustedes se suscriben y le dan clic a la campana estarán actualizados en cuanto a todos los vídeos que estoy subiendo son muchas gracias esperen el resultado final de todo este trabajo y es way for the last resort all this work so thank you gracias lo veo en el siguiente vídeo si en la next vídeo bye bye y